Ya ni siquiera el noviazgo. No, ya no. Ah, ¿no son novios? No. Ah, ¿ustedes son panes y ya? Sí, sí. Sí, somos panitos. ¿Relación abierta y tal? Sí, sí. ¿Relación abierta? No, ni relación. No, no. No, nada. No, no, entre él y yo no. Ah, yo no estoy junto. No, no, no. Oye. No, no, somos muy buenos amigos. Sí. Y excelentes compañeros de trabajo, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Y grandes socios. Sí, sí. ¿Ves? Yulia y sus dos ex. Sí. Ah, mira, coño, que arrocho yo. Sí, de hecho es que por eso cambió un poco el show. Porque cuando planteamos hacer el show era, yo iba a hacer el show con mi marido y mi ex. Pero mira, la vida. Pero eso fue hace dos años. Exacto. Y ahorita se dio. Son besties todos. Sí. Ahora, ¿por qué no le duran los maridos a Yulia? Sí. Exacto. Y tenemos planeado para la tercera temporada poner a William Levy. Un colágeno. ¿Ah, sí? Claro, de ex. Ah, ¿por qué? Tengo planeado. Yulia está tirando dos flechas ahí. Sí, porque también está soltero. Bueno, mándale un saludo, mándale un mensaje a William. William, mi amor. Este. Me llamas antes para darte los red flags, ¿no? Para que no te llegues sorpresa. Jaime Bailey, olvidé lo que te dijimos. Oye, no, William, está mucho más chévere. Estaría chévere ponerlo en el elenco. Vendería full porque además es otro público. Hasta velarlo y le metes a ver. ¿Sabes? Cubano, internacional. Sí. Claro, no, no, no. No, sí, aportaría mucho. Y yo siempre estoy pensando en mis proyectos. Y aportaría muchísimo al proyecto. A los tres días ya eres mi ex. Exacto, ya podemos hacer este proyecto junto. Es verdad. O sea, ya tú estás disponible. Sí, sí. ¿Y no te pones celosa si... No, no. ... y Arturo sale con alguien para ir? No, bueno, no ha pasado. No, de hecho a mi novio no le gusta que yo esté dando entrevistas. No ha pasado. En su momento creo que lo hablaremos. Lo que sí hemos hablado es cuando vaya a pasar hay que conversarlo, pues. ¿Pero viven juntos todavía? No. Ah, no. Ok. No, porque no sé. Ustedes, ya no sé qué esperan ustedes, de verdad. Ya no sé. No, dormimos juntos. No. Hacemos cositas pero con los ojos abiertos. Entonces no cuenta como... ¿Y siquiera son fuck buddies? Sí, como que coño nos provoca... No, teníamos 12 años juntos. Si nos provoca, no nos va a provocar entre nosotros. Es cuando fuimos de crucero y dormíamos al lado y la gente no nos cree. O sea, acá en su habitación. Ah, ¿nunca hubo como un coño, una acurrucadita? No. Pero qué determinantes, ¿no? Sí, sí. Demasiado. Determinantes. ¿Y se irían otra vez? ¿Viajarían? 100%. Sí. Arturo y yo lo pasamos súper bien viajando. Mira, Arturo, Julia, ¿cuál es la percepción de ustedes al estar y no estar? Es decir, la tengo al lado, fue mi mujer. No, es que somos demasiado panas. También sellaste el hecho de no regreso, no regreso, no sellas. No sé, fue... Es raro. Sí, es raro. Pero panas, o sea, estuvimos en el crucero, nadie nos puede creer. Yo digo, esto lo tienen que grabar. Además, lo que pasa es que, claro, como nos separamos, pero seguimos trabajando juntos todos los días, es como que todavía no ha habido como un... Un desprendimiento. Desprendimiento total, sí. Pero tuvieron la conversación, me imagino, de coño, vamos a terminar, pero esto es trabajo. Sí, sí. Ah, sí, claro. No 29%. No 29%. Eso es muy importante. Sí, sí, claro. Que van a seguir las cosas laborales. Sí, sí, sí. Claro, porque además, Arturo y Amin, nos van muy bien realmente en el tema económico y somos súper productivos y creativos juntos. Próferos. Exacto. Entonces, cuando sentimos que se rompió algo, fue como que, mira, aquí está pasando algo. Entonces, bueno, vamos a abrir por este lado, pero lo otro sigue trabajando súper bien. Hay que seguir pagando cuentas igual. Sí, sí. Tiene el pinto que cuando empiezan a salir con otras, van a haber como maripositas por ahí. No. No lo sé. Y ojalá que eso no ocurra. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Es decir, ojalá que lo que no ocurra es que se rompa el vínculo financiero entre ustedes porque llegue una persona a nivel sentimental. Bueno, yo por si acaso ya separé mis cuentas porque, la verdad, el hombre siempre depende mucho de la mujer con la que esté. Y yo no sé qué mujer mañana llegue y le dice, a mí no me gasta qué. Ay, bueno, mi hermana. Su crisis para allá. Yo tengo mi platica aquí. Y yo continúo mi vida. Sí, exacto. Exacto, la verdad. Porque puede pasar. Y puede pasar también que llegue alguien y le diga, a mí no me gusta Juliet. No quiero que siga... Ha pasado. ¿Sí? Sí, sí, ya ha pasado. Pero ya me imagino chao. Porque, coño, sí. No vale, chaolín. No entendí qué ha pasado. Coño, que alguien llegue con Arturo. Que ha llegado ya alguien que, coye, que no le guste a Juliet. Alguien que... Una jeva para Arturo. ¿Qué es cierto? Cuando le ponen condiciones así. Ay, ¿qué no le voy a gustar yo? ¿Qué le pasa? Eso no va a pasar. Ay, qué loquis. ¿Qué es loco? Que se ponga celosa, quizás. ¿Qué le pasa? Hay gente que se ponga contigo. Hay gente que le genera inseguridad, incomodidad. No, yo no quisiera tenerme a mi ex de mi novio. De verdad que no. Es pesada. De verdad que no. No me gustaría. Sería incómodo. Y te imaginas que la primera vez que se la presenta el persona es que dice, ¿esta quién es? ¿Sabes? Puede pasar. Es que yo creo que debería no ver redes. O sea, no seguir como la historia. Públicamente, ¿dices? Claro, si tú comienzas a seguir con algo, el tema de ver las redes sociales le lleva a vincularse mucho con el... Porque además que llevamos el podcast que habla además de pareja y toda la cosa. Mire, ¿nunca te dejaste influenciar por música de ninguno de los dos? Para nada. No. La de él me dejó como un trauma. O sea, es una música que odio con todo mi ser. Que rato, no sabe. Te amo. A pierde apoyo ahí. Horrible. Escuchaba, pero yo llego a escuchar 311. Ok, pero cosas suaves. 311. Sí, pero eso es... Escuchaba. 311 es para fumar y todo. O sea, no, cosas que se puedan entender. Además, tú sabes que él siempre decía, yo no entiendo. Pero tú eres medio el vibe de él, pero un poquito más como Pink Floyd por ahí, ¿verdad? Más suave. O sea, lo que pasa es que... Yo pongo ese tipo de música en el carro y era un show. No, que me tremaron los recuerdos. No, chamo de verdad. Me pongo Doors y la cosa le da y tal. Porque nosotros coincidimos en ese género. Por ejemplo, en Doors, yo no sé qué tan Pink Floyd es él. O sea, Radiohead me parece una... Bueno, que le gusta Pink Floyd, le gusta Radiohead. Es una banda fantástica, pero yo creo que Julián no lo podría entender. Yo le puse una vez un disco de Jeff Buckley. ¿Saben quién es Jeff Buckley? No. Oye, se los recomiendo. Jeff Buckley murió en 1997 y sacó su único álbum en el 94 y era una voz tipo Chris Cornell de Soundgarden. Sí, como Grunge. Era una onda Grunge y Jeff Buckley es un músico, pero duro. Julián no. No sabemos qué pasó. Oye, pero le gusta Yanny Joplin. Hay una canción de Yanny Joplin. Sí, cierto, cierto. Le gusta también una banda que se llama Jethro Tull, creo que también. ¿Jethro Tull le gusta? Sí, le gusta. Bueno, llegó a escuchar. The Doors, por supuesto. Es una mujer muy vivida. ¿Tull? No, jamás. Jamás, jamás, jamás. La era más progresiva. No, jamás, jamás. No. Tú tienes un bote de rock. ¿Y tú qué escuchas? A ver, deberías invitarlo. Ah, bueno. Claro que sí, claro que sí. A mí no me invito porque no voy a hablar nada. El punk no está muerto. No, 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 no sé mucho. Ok, entiendo, entiendo. ¿A ti te gusta el metal, entonces? Yo soy más pop, pero... Yo soy romantiquísima. Yo soy romantiquísima. Romantiquísima. ¿Qué es lo que es Miguel? Sin banderas. Ricardo Arjona. Perdónenme, no me odio, pero yo escucho a Ricardo Arjona. Sin banderas. Amo a Cali García. Aquí se te respeta. Gracias. De verdad. Yo soy romantiquísima para la música. Tú vas para un concierto de rock, que, por cierto, el último que fui de metal, por cierto, Crown the Empire el domingo. Ay, me os han dicho. Yo iba a ir en Fort Lauderdale. Yo iba a ir. Eso fue ayer. Sí. Antes de ayer, domingo. Fort Lauderdale es un duro. Sabes inglés. La tienes. Fue de pinguisima porque, marico, la gente piensa que los conciertos de rock la gente es como pesada. Era como que, ves desde ahí, estás bien, estás bien. Sí, claro. ¿Sabes, marico? Así son los conciertos de rock. El vocalista de Crown the Empire se llama Andy Leo. Él me sigue. Nosotros nos seguimos. Andy Leo. Sí, exacto. Afortunadamente, lo que he logrado es generar una comunidad. Soy latinoamericano y he logrado, de alguna manera, llegar a Loudwire, a Revolver, a Blabbermouth y para mí ha sido un gran logro siendo venezolano que llegar y penetrar al mercado anglo para mí ha sido el mayor logro. Y dicen Exmenudo, el powerhouse de Menudo, no sé qué cosa. Y realmente estoy llegando con el metal. Hay una banda que se llama Ice Night Kills. El vocalista, Spencer, me envió un video y me dijo, no, porque Menudo, no sé qué cosa. O sea, para mí, más allá de mí, es el hecho de, wow, qué locura que estos panas hicieron un searching y dijeron, verga, este pana hizo esto, esto, lo otro. Cuando yo realmente lo único que me dediqué fue a hacer telenovelas.